Cada vez falta menos para Navidad y Tienda Mía tiene un poema para vos. ¿Un poema? Un poema. Qué bien. Comprar los regalos de Navidad es todo un desafío, pero con Tienda Mía podés comprarlos tranquilos. Tu regalo lleva tiempo desde Estados Unidos y en pocos días gratis tu envío. Gracias Tienda Mía por traernos tanta variedad de productos para que hijos, padres y abuelos de cualquier edad vivan y disfruten este año en una hermosa Navidad. Este es el borde de Pablo y Pacho. Por pocos días tienen envío exprés gratis a todo Cava para que tus regalos lleguen a tiempo. Tienda Mía del mundo a tu puerta. Ay, qué lindo. Pero tenemos nuestro propio Tienda Mía en este sentido. Un día, que ya le voy a decir la flecha. La fecha. ¿Hacia dónde va? ¿Querés empezar de vuelta? Sí. Un día. Muy buenos días, bienvenidos a Perro. Bienvenido. Hola, Lice. Hola. Hola, Andy. Bienvenido a Perros de la Calle. Ya está arriba, poca onda que ponemos. Nuevo Perros en Urbanaple. Esto se va yendo para nosotros. El 22 de diciembre, 22 de diciembre. ¿Qué día cae? Miércoles. Miércoles, 22 de diciembre. Miércoles, 22 de diciembre. ¿Qué vas a hacer miércoles, 22 de diciembre? Tengo consultorio. Bien, ¿quieres tomar algo? Dale. Con un poquito de hielo. Bien. Elizabeth va a estar fuera. Voy a estar por el mundo. Por el mundo cuidando a Mirko. Sí, se va de babysitter por el mundo. Harry, ¿qué va a hacer el 22 de diciembre? Voy a venir a trabajar, como siempre. Evelina, ¿qué va a hacer el 22 de diciembre? Voy a venir a trabajar acá y algún plancito, seguro. El 21 de diciembre no van a venir acá. ¿No? Vamos a estar y vamos a poner quizá un video de Lizzy o en vivo desde Comir. Ay, desde en vivo. Sí. Estoy en un plano corto, no da para rascarme la oreja, ¿no? Pero bueno. El 22 de diciembre vamos a estar en la fundación, en Carranza, 1962, juntando juguetes y alimentos. ¡Ay! Puedes sumarte a esta emisión, porque hoy nos queda, este año nos quedamos sin misión solidaria, pero no la queremos abandonar. Entonces, puedes sumarte a esta emisión y colaborar de cualquier parte del mundo a través de la página de la fundación, fundacionc.org.ar, y vamos a estar ese día juntando. ¿Qué, Manuel? Buen día. Juguetes y alimentos. Esas dos cosas en todo el horario del programa. De 9 a 13 horas va a estar la transmisión desde Perros de la Calle. Venga, anda con juguetes, que todos tienen juguetes para sacar seguramente, tu hijo tiene un montón de juguetes, y por ahí tiene tres y uno lo quiere dar. Esto va absolutamente para los chicos que no tienen juguetes, no tienen ropa, no tienen ropa, ¿no? Vamos, fundamentalmente, o sea, se va a recibir todo lo que la gente acerque, pero la prioridad son juguetes y alimentos. Porque además pensemos que no vamos a estar en el galpón donde lo hacemos siempre, porque era enorme, es la casa de la fundación. Se vendió, lo vendió gracias, el gobierno de la ciudad lo vendió. Que tiene un espacio limitado. Junto con todos los terrenos. Me está vendiendo, sí. Entonces, y Carranza también está vendiendo. Pero como ahora estamos, todavía estamos, va a ser así. Lo que vamos a pedir a todos es mucha responsabilidad. Digo, van a poder pasar en los autos, dejar las cosas, evitar. Lo hacemos de esta forma para poder hacerlo, pero intentando que no se acumule mucha cantidad de gente, así que van a poder ir todos pasando y dejando las cosas. Y pensaban que no se hacía porque ya terminaba el año, no, 22 de diciembre. Me encanta. Ay, me encanta. Hubo una fecha que íbamos a hacer la misión y se complicó. Sí. Fue un año difícil. Desde agosto. Fue un año muy difícil. Desde agosto. Desde la verdad que veníamos... Pero ya está, por lo menos durante el programa vamos a juntar cosas para poder llevar a los comedores y a los chicos y está buenísimo. Está bárbaro. Quiero agradecer fundamentalmente a la persona que hace, que desde agosto que está diciendo hay que hacerla, hay que hacerla, hay que hacerla y que es Pandiela. Porque la verdad... Ahí hay más, Harry también viene diciéndolo. Y el otro día cuando llegara me llamó para confirmar... Cuando me llamó para confirmar la fecha dijo, el que está insistiendo es Harry, ¿es verdad? Sí. Pero la verdad que... Es que la verdad que es algo tan lindo que hemos generado en tantos años que no podemos abandonar. Es verdad que este año cambiamos todo, pero aunque sea llegar a fin de año y el año que viene sí hacerla y organizar bien, pero bueno... La teníamos... La verdad es que Lizzie no quería, pero bueno, la convencimos. ¿Cómo no va a estar? Igual pedí para el 22 cuando salga yo por Zoom todo ese tiempo que los que me quedan a acercar perfume... Eso, nos pidió por contrato Manu que el 10% de lo recaudado es para ella. No es para eso, chicos. La realidad es que la teníamos organizada, hasta habíamos pedido un lugar que se vendió, pero todavía no se hizo nada. Entonces Pandiela lo había pedido. Y tenía fecha en agosto y todo, pero teníamos mucho cuidado con qué es lo que iba a pasar. Estábamos todavía en una pandemia. Sabemos que realmente en las misiones han participado a más de 40.000 personas. Claro. Y era muy difícil pensar en un protocolo, pensar en la distancia, pensar... Y eso dudamos tanto, íbamos viendo y qué pasaba. Y todas las semanas hablábamos de esto. Y bueno, nos decidimos, va a ser una misión más corta, de las cuatro horas que dura el programa, pero no queremos dejar de hacerla. Seguramente ese año que viene volverá a lo grande, como siempre, con todos los otros programas de Urbana. Pero este año, 22 de diciembre, Carranza, 1-9-6-2, desde las 9 de la mañana. Está bueno también, más allá de ese día, esas cuatro horas, que la gente vaya acercando cosas por fuera, ¿no?, de ese horario. Sí, todo el tiempo, sí, está abierta. Pero como una forma también de cerrar el año, de festejar que lo podemos hacer. Es lindo. A mí me gusta porque hay una historia que arranca con la primer misión, que no sabíamos bien ni cómo se llamaba, que fue durante las cuatro horas en Plaza Armenia, para un comedor en Santa Fe, que se había inundado. Y esto fue en 2008. Yo, ¿sabés qué me acuerdo de vos? Que fue cuando nos conocimos. ¿Sabés cómo se llamaba? No era un comedor, era un jardín de infantes. Un jardín de infantes. Y la maestra que recibió las cosas, que cada tanto intercambiamos algún mensaje, se llamaba Laurita Casabianca. Mirá, un beso a Laurita Casabianca. Lo que te digo es que así empezamos en esta refundación que hicimos del programa de la radio, que empezamos una radio nueva. Está lindo también volver a eso, volver a las bases, que fueron cuatro horas, a ver, ¿vendrá alguien o no? Para un camión, no importa lo que podamos. Es una radio nueva. Es una radio nueva, por eso. Claro, está buenísimo. La misión urbana 2021. En este caso es la de perros, porque va a ser un anteprograma, porque no llegamos a hablar de la radio, el año que viene lo vamos a ver. Pero aunque sea poder juntar todos los juguetes que podamos y alimentos, siempre viene bien. Está buenísimo. Manu, ¿algún alimento en particular? Además está decir que la gente de vuelta y media y que todos los programas están obviamente formando parte, no va a ser en ese programa, porque por una cuestión de tiempo tenemos que limitarlo al horario y de logística. No tendrá todo lo que se puede contar en todo el día. Exacto, pero que están todos acompañando y apoyando esta misión. Todo lo que es el tema alimentos que preguntaba Flor. Alimentos, obviamente, todo lo que no requiera heladera. ¿Pero va a durar hasta la una o por logística no la podemos extender? La transmisión va a durar hasta la una. Obviamente vamos a seguir ahí. Pero la gente que quiere va a ir más tarde. Vamos a seguir ahí. O sea, perdón, solo para decirlo, la fundación está siempre ahí. O sea, la fundación puede llevarlo ahora. Es una excusa para hacer una transmisión especial desde ahí con algunos invitados especiales. Está buenísimo. Además del ICI, desde el país donde esté, con un montón de invitados especiales que vamos a invitar a que estén ese día y a compartir un poco más en profundidad. También lo que venimos haciendo cada martes, ¿no? No, y el tema del supermercado, lo otro que decías, hace ya varios años que se implementa una cosa que es como si no podés ir. El supermercado virtual. Es que tenés que elaborar o tenés... Es lindo el supermercado virtual. Porque además cuando lo empezamos era más complicado y ahora ya es mucho más... Ahora es normal. Después de la pandemia... ¿Cómo es lo del supermercado virtual? Arreglás cualquier envío del supermercado que vos quieras y haces un delivery virtual hasta la fundación. Y en la fundación se lo recibe y listo. O sea, si vos estás en otro país o no podés venir por X motivo o estás enfermo, estás en cuarentenado, lo que sea que pase que no podés venir. Lo que quieras. O porque trabajás por lo que quieras. El motivo que sea que no podés venir, o sea, te metés en una compu y haces una compra virtual y la mandás a la fundación. Recién estaban preguntando qué hacía, si podían depositar la plata en algún lugar, pero eso es una buena opción. Va a haber un montón de formas de ayudar que vamos a ir anunciando de acá hasta el 22 para que cualquiera del lugar del mundo que esté pueda colaborar, la gente del interior también. Así que vayan preparando las cosas, vayan clasificando los juguetes, siempre en buenas condiciones. Sí, claro, por favor. Piensen que mucho, o sea, por la cantidad, mucho de lo que llega, como llega sale, entonces todo lo que no esté en condiciones, por favor, sepárenlo. Y ahí me gustaría detenerme, me parece, ¿no? Mucha gente seguramente está escuchando. pasa que yo he ido a, no sé, a casa de amigos y los hijos tienen tantos juguetes y a veces quedan ahí tirados porque, viste, que duran un montón, mucho, entonces van quedando y van quedando ahí tirados y no todo se usa, es como cuando vos tenés tu placar que tenés que revisar para llevar para la misión, si hace un año no te ponés esta campera, a alguien le puede venir como primera mano, primera opción, ¿no? Como vos que no los haces un montón, ¿no? Sin juzgar, digo, como un ejemplo y juguetes hay tanto y no hay nada mejor que separe juguetes para traer, pero que lo hagas hacerlo en familia, que lo hagas con tu hijo, tu hija y que lo hagas en familia para explicarle para que no, no es que se lo saques, es che, tenés cuatro autitos, fíjate, ¿te dan ganas de darle dos a un chico que no tiene ninguno? ¿te dan ganas? Sí, ese es el mejor aprendizaje. No, no, justo, Andrés, justo autitos, yo buscaría otro ejemplo porque ella se imaginó que vas a la casa y le sacan. Tenés cuatro autitos, por favor, viste el programa que escucha siempre papá y mamá, bueno, hay chicos que no tienen ni un autito y Lizzie quiere tener todos, entonces, uno para Lizzie y uno para un chico que no tiene nada. No, es un trabajo muy lindo para nosotros, con Helenita lo hacemos, el otro día nos pasó, ella había separado toda una bolsa y cuando fuimos a la camioneta ella cargó todas las cosas en la camioneta, sabe el destino, charlamos donde va, todo. ¿Vos sos como un tío? ¿Vos sos como un tío, Helenita? ¿Tu hijastra? No, no es... No, pero como un tío ella a esta altura. Elena es inigualable. Podría llorar hablando, Elena tiene cada salida que es espectacular, Elena tiene una cabeza... Tiene salidas raras. O sea, es espectacular, es espectacular, nadie puede discutir nunca en la vida que es hija de Andrés. Por lo dispersa, uno... Bueno, esa es la palabra. Pero porque además tiene una inteligencia tan abrumadora mezclada con una sensibilidad que te dice cada cosa que te deja, pero... Un día me voy a contar algo que a Andrés no le va a gustar que cuente, porque nunca, esto no lo sabe. En el medio de la pandemia, después de octubre, por ahí nos empezamos a volver a ver, con mucho cuidado, yo me hisopaba antes, digo... El otro día lo hisopé en casa. Le hice un hisopado. ¿En serio? Sí, venía, le hice hisopado, está bien, venía, no sé qué, le he dicho, te hisopó. Imagínense, yo temblaba, porque digo, me llega a dar positivo en lo de Andrés, me empuja por el balcón. No, ahora no, pero en ese momento el único que veía era Manuel. Si da positivo, yo salgo corriendo, le digo, pero no me deje de hablar. Que él estaba a flor embarazada. En ese momento que no veíamos a nadie y con Elena era muy complejo porque con Elena nos abrazamos mucho y ella tenía, y un día, te lo voy a confesar ahora, nunca te lo dije, el balcón de Andrés es como una L, ¿sí? Entonces, estábamos en la punta de una L y me llevó a la otra, estoy hablando de una nena, y me miró y me dijo, presta atención, nadie nos ve y pegó un salto y me dio un abrazo. Ay, mi amor. Si Andrés me ve, me mata. Un clandes. Pero te juro que yo no lo fomenté. Ella me llevó hasta ahí y ella tenía la necesidad. Y para mí fue tan fuerte, tan fuerte, porque tiene una cabeza, es hermosa, 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 hermosa. Y el padre está ahí como que... No, no, pero es verdad. Nadie nos ve. El 50% de la madre, ¿no? También, digámoslo, porque si no, entiendo que acá trabajás con el diófono, no quiero. No, tiene la dulzura, tiene la dulzura de flor, tiene... No, todo es, La mejor de cosas la tiene. En realidad es de ella, pero la herencia es de los dos. Pero la mejor cosa de flor no, tampoco hace siempre. El otro día fuimos a la compañía, a la clase de patín, era en una plaza, y eran dos, ¿no? Elena y la amiguita. Empezó el año, era como si... La profe explicaba y la otra iba y hacía todo. Y Elena, la seguía todo, pasaba un pajarito, Elena se distraía con el pajarito. Pasaba alguien escuchando música, uy, miren la canción. Eso es todo de Andrés. Una vez fui a patín, fuimos con Flor a patín y pasó eso. Entonces, Flor potea porque dice, no, dice lo que hay que hacer en la clase. Llega y ella empieza a proponer, no escucha a la profesora, empieza a decir a ella lo que hay que hacer, todo lo que yo, y nada, Flor, y la otra era como más... Y en un momento le digo, Flor, yo me siento reflejado, le digo, con eso que estás haciendo, ¿entendés? Pero no orgulloso, no orgulloso, como diciendo, mirá, te quiero decir que yo veo un poco eso. Y ese día... Lo veo como que no, lo veo geno eso. ¿De dónde salió, no? Ese día que hicimos los juguetes, ese día que hicimos los juguetes, ella ya... Bueno, yo llegué y ya había preparado toda una bolsa muy grande con un montón de cosas que no usaba. Y claro, cuando la fuimos a buscar que la agarramos en la caneta, dijo, a ver, vamos a ver toda la bolsa de vuelta. Entonces sacó todo, ah, sí, esto porque ya hace mucho tiempo que no lo uso, sabía todo perfecto, hasta que llegó a un conejo de crochet y cuando lo vio dice, ay, yo puse esto acá. Y Flor le dice, sí, ¿te acordás que hacía mucho ay, pero ahora, no sé si quiero, pero me gusta tanto. Bueno, le voy a dar un beso, lo despido y que se vaya. Y lo llevó, contenta, y lo llevó, lo cargó en la camioneta. Bueno, pero eso más allá de la mirada subjetiva de Manu y todo, más allá que igual terrible relato, no porque te llevó ahí de costado, sino de la pandemia, lo que es la pandemia, como si tuviera podido abrazar a alguien, terrible. Pero esto que contamos, que por ahí parece una anécdota, digo, hace poco subí una foto con Delfina, Delfina es una chica que hoy tiene 16 años, Delfina hizo gran parte del proceso de selección de las residencias, toda la parte de toma de test. Y un día yo le digo, ¿cómo llegaste acá con 16 años? Bueno, dice, la verdad es que mi mamá, oyente de la radio, dice, siempre escuchaba, entonces nos llevaba a la fundación y nos odiábamos muy lejos y yo odiaba porque teníamos que tomarnos como dos colectivos, tardaba, cinco o seis años. Pero me fue quedando, me fue quedando y yo sabía que el viaje me gustaba pero cuando llegaba a la fundación me gustaba. Y hoy con 16 años, súper involucrada, entrevistando, entonces, es algo que se va sembrando y va quedando, ¿no? Está bueno. Y eso no puedo dejar de relacionarlo con el domingo que fue el día del voluntario y no quiero que pase eso desapercibido porque acá hablamos mucho de los residentes, de la gente de la calle, de los comedores y yo a veces siento que no soy, quizás es porque soy culposo, pero no soy lo suficientemente agradecido con la cantidad de voluntarios que laburan y creo que me pasa porque me olvido todo el tiempo de que somos todos voluntarios. Sí, sí, vos también, yo también, claramente, pero pasa algo que es muy loco que no sé si la gente se imagina, pero cuando nosotros decimos abrir la fundación, lo que todo el mundo decía es, no puedes llevar adelante este tipo de proyectos sin que haya empleados, la fundación va a durar menos de un año, era lo que todos los especialistas pronosticaban, no hay manera, vos necesitás un contador, vos necesitás abogado, vos necesitás esto, una estructura, y nadie puede creer hasta el día de hoy que no haya un solo empleado, entonces, son todos voluntarios, nadie cobra, ni vos ni nadie, y no me voy a cansar de decirlo y no me voy a cansar de emocionarme de decirlo porque no es todo sencillo ni es todo fácil, es súper complejo y muchos de ellos son oyentes y quiero agradecerlo pero profundamente porque como me olvido, a veces uno manda trabajo, trabajo y hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y hay que hacer esto como si fueran empleados que no tuvieran otra cosa y todos tenemos aparte nuestro trabajo, nuestro quilombo, nuestra vida y ese compromiso... Y el tiempo además tiene que trabajar, vivir... A mí es de las cosas que más, pero que más me emocionan y creo que hay que agradecerlo, no sé, pensaba ayer cuando me volvía de Casilda para acá, Gustavo un día se tomó un taxi y escuchó la radio y justo estaba hablando yo de las residencias y hoy coordina las dos casas de Córdoba. Gustavo, un oyente. Un oyente y Gustavo tiene tres pibes, tres pibes chiquitos, tiene su laburo, tiene su mujer y aparte coordina dos casas donde hay 82 adolescentes viviendo. Tremendo. Entonces, no es que le destina el tiempo que le sobra. No, y tampoco se busca una tarea fácil. Entonces, digo, ese compromiso de verdad hay que aplaudirlo. Sí, claro. Y me preguntaban todos el domingo qué significa ser voluntario, qué significa, y yo pasé por varias definiciones. El domingo subía lo que decía para mí es el que no se resignan, el que no se ha provencido. y ayer cuando pensaba, hay algo que para mí lo define aún más es el que se anima. Porque cuando yo digo ayudar, todo el mundo tiene ganas, pero después el primer paso cuesta, el primer paso nos da miedo y sobre todo cuando es generar un vínculo con el otro, cuesta porque cuando generamos, por eso hay tanta gente soltera, porque cuando generamos un vínculo con el otro, nos volvemos vulnerables, nos volvemos frágiles. Claro, porque dependés ya de otro. Porque empezamos también, exacto, entonces, cuando uno empieza un proyecto social y se empieza a vincular con el otro, también pone mucho de uno. Entonces, el animarse a dar el primer paso, a mostrar también su parte vulnerable, lo que no nos sale, lo que nos frustra, lo que nos duele, lo que nos enoja, eso hay que animarse a hacerlo. Porque en dos años que estuvimos encerrados, hablamos mucho de los vínculos que extrañábamos, pero creo que nos está vinculando, nos está costando vincularnos más que nunca. Entonces, yo quería aprovechar este espacio para decir, anímense. Y el 22 es una forma... ...que de una hora para otra es difícil agarrar lo que sea. Entonces, está bueno ese tiempo en familia, debiendo, explicando por qué, para dónde va, que no todos tienen la suerte o no todos tienen lo que vos tenés y está bueno ayudar para que a nadie le falte para Navidad, un regalito, algo, o el alimento, por supuesto. Así que va a ser el 22 de diciembre. Que nos está escuchando, yo sé que desde que abrió Urbana, lo charlamos con el otro día, me sorprende la cantidad de oyentes del interior que hay. Entran 300 chicos nuevos, ¿qué necesitamos? Gente que esté, gente que acompañe. No hace falta... No hace falta tener conocimientos, no hace falta tener recursos económicos, es un rato de tiempo para acompañar al que se muda a otra ciudad, al que está solo, al que está angustiado, al que tiene miedo, así que... ¿Dónde va? Si hay oyentes de Mendoza, de Chaco, de Corrientes, de Neuquén, La Rioja, Catamarca, todos los lugares donde hay residencia, Salta, Jujuy, Córdoba, Rosario, Santa Fe, que nos escriban, de verdad hace falta, es necesario y es importante. Uno dice, uy, ¿cómo? El otro día leí a un oyente del programa, me dice, yo siempre quise, pero tenía miedo, sentía que no tenía nada para aportar, y cuando escuché decir que no nos creyéramos tan pequeños como para hacer algo grande, me animé. Y empezó como Harry llamando a las escuelas. Y hoy está arrancando a coordinar la casa de Mendoza. Bien, me encanta. ¿Qué piensa ahí de todo esto? No, yo cuando él dice el agradecimiento a los voluntarios, lo primero que se me vino a la cabeza es que para mí, gracias a los voluntarios, es, qué sé yo, cuando le dábamos las noticias el otro día por Zoom a los chicos esos que van a ingresar a la residencia, cuando alguien que sale de la calle, alguien que se recibe, ese final de esa historia que es tan, parece media e insostenible, insostenible, que se cumple, eso para mí es el gracias para los voluntarios. Totalmente, bien, totalmente. Y yo, muchas veces algunos, viste, sobre todo antes, ahora por suerte ya pasó, pero te dicen, ay, ¿por qué esa necesidad de andar contando lo que hacer por los demás? Es que si uno no cuenta, a veces no motiva, es súper importante que uno cuente, que uno diga, que uno muestre, que uno haga un evento, que sea show, por decirlo de una manera. Con esa charla nos conocimos con Andrés. Es una forma de poder entender, de poder invitar a alguien y a decir, ah, esto que tengo, esto que tengo guardado hace un montón, esto que quiero hacer, esto que quiero decir incluso. Y por mostrarlo, no deja de ser genuino y desprezado. Claro, obvio. ¿Por qué nos conocimos en esa charla? Porque, no es que nos conocimos, pero profundizamos el vínculo. Cuando Andrés vino la primera vez a las recorridas, no los querías contar. Yo me lo acuerdo perfectamente, íbamos en el auto, con Jorge Arrado. La recorridía nocturna. Y vos, claro, y vos no querías contarlo, y yo te decía, contalo, porque está bueno que cuentes tu experiencia, porque eso va a motivar a que más gente se sume. Claro. No, pero te parece, y lo terminamos contando, y la creación de la gente que se sumó. Terminamos haciendo todo al aire. Claro, sí, 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 bueno, porque sí, porque necesitas voluntarios y cosas, y gente que lo haga. Excelente, Manuel Lozano, como siempre. Prepárense para el 22. Nos damos un abrazo escondido ahí atrás. Abramos más. Amigos y amigas, ya llega Fernando Sánquiao, y este tema hermoso, porque Coldplay, el 25 de octubre del año que viene, viene de vuelta a Buenos Aires, la banda más grande de estadio del mundo. Imagínate, y ¿sabés quién es la radio oficial? Urbana Play. ¿Quién más? Si no. ¿Quieren entradas? Pidan la doctora Flor Khan, que tiene las entradas. Para los que quieran, vayan pidiéndole. Gracias. Bienvenidos.